Hola, bienvenidos a este vídeo. Algunos controladores de audio vienen ya con efectos especiales para las comunicaciones. Por eso Windows está probando en las últimas versiones de prueba del sistema operativo una opción para comprobar cómo se escucha cuando se está utilizando alguno de estos efectos. Así que vamos a ver esa opción rápidamente. Vamos a hacer clic derecho sobre el altavoz. Luego entramos con clic izquierdo en configuración de sonido. Hacemos clic en la flecha de la derecha del dispositivo de audio de entrada que deseemos. Vale, y aquí en modo de prueba para el procesamiento de audio del micrófono tenemos las dos opciones de escucha. Una para comprobar cómo se escucharían las comunicaciones y la otra sería el modo predeterminado que es el que había hasta el momento. Para realizar la prueba hay que darle clic en el botón de iniciar prueba. Recomiendo decir unas cuantas frases. Cuando termine ya puedes ir a elegir el modo de prueba y luego para escuchar clic en reproducir. Bueno amigos muchísimas gracias por la visita. Esto es todo. Se está probando en las versiones beta. Próximamente irá llegando a todos los usuarios. Muchísimas gracias por ver. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao